Arroyo de mis bancos, mi agüita clara Que la lluvia y la guerra, la vuelven vallas Que la lluvia y la guerra, la vuelven vallas Que perdure en la nieve, que te alimenta Temo que si te falte, me olvide de ella Temo que si te falte, me olvide de ella Una vez en tu orilla, nos conocimos Bebimos de tu agüita, mi arroyo, y nos quisimos De nuestro amor Surelio, no sos testigo Cada vez que la veo, pienso en mi arroyo Que no le falte nieve, porque la adoro Que no le falte nieve, porque la adoro Lindo es tu canto arroyo, como ella canta Lindo sus ojos claros, como tus aguas Lindo sus ojos claros, como tus aguas Una vez en tu orilla, nos conocimos Bebimos de tu agüita, mi arroyo, y nos quisimos De nuestro amor Surelio, no sos testigo De nuestro amor